Muy buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos a una nueva edición de la sección más temida y esperada de todos los bendecidos miércoles, Los Chismes del Gordo. Hoy descoceremos todo lo que sucedió en la noche más linda del año, el Miss Venezuela 2017, junto a una invitada muy especial. ¡Descúbranlo! ¡Justicia! Al fin el templo del Miss Venezuela llegó a su final y hoy en Los Chismes del Gordo te contaremos todo lo acontecido en la noche más larga, ups, perdón, en la noche más linda del año, noche en la que se coronó la Miss del Tamacuro, Stephanie Gutiérrez, o como le decimos cariñosamente, la Pocahontas venezolana. Y hablando de Misses, hoy nos estará acompañando una de sus mejores amigas, nuestra compañera de lo actual y Miss del Tamacuro 2015, Melanie Mill. Así que paren la oreja porque José Gregorio Araujo está más su hiperino que nunca para bordar y tejer todo, todito, todo, acá en Los Chismes del Gordo. Para tejer y bordar todo lo del Miss Venezuela, le doy la bienvenida a Miss del Tamacuro 2015 y compañera de lo actual, la muñeca Melanie Mill. ¡Qué muñequita! ¡Qué cara tan bella! ¡Pesar de ser ya! Sí, sí, bueno, vamos a hablar rápido, yo sé que tú estás muy feliz. Súper feliz, ya vas a saber por qué. Porque sí, ya sabemos que la Miss Venezuela, Stephanie Gutiérrez, ustedes son muy amigas, bueno. Pero una vez más, el manager Esteban Velázquez triunfó en la noche del Miss Venezuela al quedar cuatro de sus candidatas, la Miss Miranda, la Miss Distrito Capital, la Miss Marina y la Miss del Tamacuro. Y bueno, vamos a recordar que el año pasado también representó a cuatro chicas que lograron llegar a la final, como Casey Sayago, Diana Croce, Rosa Angélica y la victoria de Ambrosio. Bueno, ¿qué tal te pareció ese... El back to back. El back to back que quería el hombre. Back to back, definitivamente un acierto más de Esteban Velázquez. Esto es resultado pues de tanta constancia, tanta disciplina, el compromiso que él asume con sus candidatas cada año, sin duda alguna. Y la dedicación. Y la dedicación. Pero vamos a hablar de los vestidos. Bueno, la Miss Varga estuvo vestida... Bellísima. ...por el afamado diseñador mexicano Benito Santos. Nada más y nada menos el encargado de vestir a Galilea Montijo, a Jacqueline Bracamonte, a Talía, a muchas estrellas mexicanas. El vestido estaba espectacular y qué osado es en buscar a este diseñador tan afamado en México. Aunque Talía tuvo un rollo con él, pero... Sí. Sí, pero el vestido estaba hermoso. Bueno, yo creo que estaba digno de ella. Creo que es una chica súper elegante, glamorosa. Además que el look que siempre le imprimieron a Miss Vargas, que era usar el moño, iba acorde con ese vestido. Acorde con el vestido. Sí, eso fue algo que tenía Osmel bajo la manga y... Porque no era una de las favoritas. No era favorita, pero él la tenía guardada y cuando la vimos yo dije, ah, bueno, por eso ganó. Además que cuando ganó el premio al mejor rostro, yo dije, va segura. Sí, estaba segura. Otra bellísima fue Miss Amazonas, Megan, quien vistió un diseño del Gimelier colombiano Alfredo Barraza. Por eso él fue el que vistió a Ariadna Gutiérrez en el mismo universo, a la colombiana. Por eso era que hablaban de la moda latinoamericana, porque habían los vestidos de estos dos afamados diseñadores extranjeros que estuvieron de verdad muy bien, muy bien, porque Barraza también es que... Claro, sin embargo, ha sido criticado un poco el diseño de Megan, al parecerse tanto, ¿no? Al de Ariadna. Al de Ariadna. Pero yo digo que es por las telas, porque ahorita están de moda las telas brillantes, costosas, que las traen... ¿Te gustan los vestidos brillantes? Sí, que las traen desde Italia. Tiene un patrocinante que me lleve a Italia con placelas. Bueno, yo también. Tenemos que reconocer, por supuesto, a Alejandro Fajardo, espectacular con el vestido de la ganadora, de la del Tamaculo. De verdad que el vestido estaba impecable, esa columna me encantó. Alejandro Fajardo se votó en Garalfaro con la Miss Bolívar. Bello. En Garalfaro, de verdad, ese bordado en piedra. Esa combinación de... Y la cosa, de verdad que estuvo en detalle. Hugo Espina. Julio Mora. Julio Mora, que vistió a mi paisana, a la Mijaragua. Este Julio Mora también estuvo fantástico. Estuvieron fantásticos todos. Pero ¿cuál de todos los vestidos te gustó más? Yo creo que me quedo entre el de Delta y Bolívar. Ajá, te gustó a Fajardo y Alfaro. Qué bueno. Yo también me quedo con ellos dos porque son venezolanos. Mi amor, yo no soy amigo del mexicano ni del colombiano, ni de Barraza, ni de Benito Fuente, ni de Benito. Bueno, hablemos de los animadores de la noche. Mariela Celis, de verdad que tiene mucho, mucho, mucho talento para la animación. Total. Pero no para un Miss Venezuela. De verdad, vestida también por Alejandro Fajardo. Estaba bellísima, yo creo que... Estaba muy bella, pero atrapada. ¿Por qué tienes esa opinión sobre Mariela Celis? Yo creo yo, en personal, uno creció con animadoras, iconos y animadores iconos, como era Gilberto Correa, que siempre esperaba a Carmen Victoria Pérez, a Bárbara Palacio, a Maite. Es que yo pienso que las animadoras de un Miss Venezuela, o de un tratamiento así como el Miss Universo, que utilizaba mucho a Daisy Fuentes, a Daisy Fuentes, tienen que meterse en un personaje. Un personaje de ser armadas, todo, mira, Carmen Victoria era una catedral, Bárbara era un glamour. Salir de los rutinarios. Sí, Maite era más personaje, porque, Buenas noches, Poliedro, y aquella voz. Entonces yo pienso que tienen que ser, o sea, animadoras que se invitan en el personaje de glamour, garbo, que llena un escenario. ¿Qué opinas de María Ángel? María Ángel estuvo muy, muy bien, estuvo bella, sobria, vestida, los dos vestidos de Giorgia Reyes, María Ángel cumple. De Icapela, estuvo acorde para la noche. De verdad que el niño estuvo perfecto, lástima que no tiene 10 metros de estatura más, pero él es muy simpático, muy agradable, muy natural. Le faltan unos añitos para tener más garra. El otro niño, muy acartonado. ¿Qué otro niño? Henry Silva. Ah, pero ¿sabes? No, bueno, era uno de los animadores principales también de la noche. Fue acartonado, pero a mí me choca, eso me da fastidio ver cuatro animadores viéndose las caras con las fichas, a ver quién daba el pase o quién tomaba la palabra. Yo pienso que deberían recorrer a la fórmula de salir el animador y presentar a la animadora bella y ya, pero bueno. Y más allá de la cantidad, creo que tiene que haber esa química, ¿no? Química. Y esa esencia entre los que les llegue al público un poco más. Bueno, muy acertado la Chirly, por supuesto, con las preguntas, eso de la ronda de preguntas me encantó que hayan utilizado ahorita, bueno, por el presupuesto, si no hubiesen traído otra vez acá a la Boris, no, qué bueno que tienen a Chirly allí. Los tiros de cámara deficientes, el audio fatal, se escuchaba todo lo que decían atrás, el público terrible con los celulares atravesados, este, de verdad, por los tiros de cámara. Las cámaras se vaciaron como en el boulevard de Sabana Grande a diestra y siniestra. ¡Qué fuerte! Ahí estaban perdidos, mi amor, no son cómodas chínicas para hablar con fello. Bueno, como vaticiné, semana pasada, la ganadora fue la Pocahontas Miss Delta Macura, Stephanie Gutiérrez. Vamos a ver el material. En que la posible ganadora es Miss Delta Macura, Stephanie Gutiérrez. Es más, en estos días taconeando por los predios de las Mercedes, me encontré en el local del Orfebre, George Whittle, quien le estaba midiendo la corona para que le quedara a su medida. Bueno, una niña linda que tiene que mejorar muchas cosas y estar dispuesta a echarse más cuchillo, la pobrecita, porque mire, vamos a ver, la foto de las narices que tenía antes a la de ahora. Ahí la tenemos. Bueno, aunque ahora quedó estupéndalo. Pero explícame, dime que Miss a nivel mundial no se ha hecho su retorno. No, yo estoy a favor de eso, por supuesto, que si hay que echarse cuchillo, uno se echa. De verdad que ella, la línea quedó muy bien, mira cómo la favoreció. Aparte que las operaciones no intervienen ni la actitud, ni la inteligencia, ni la esencia de una mujer. Y eso es lo principal en un proceso de vida. Lo que no tiene cirugía es la inteligencia, es verdad. Definitivamente. Bueno, lo que no sabemos cuánto le va a durar es la melena, porque si empieza Hummel a hacer sus experimentos en las pobres cabelleras de las reinas, muy pronto la veremos con esos cabellos chicles. Si no, preguntenle a Cintia Lander, Vanessa Goncalves, a Miss Meli Castellano. No, pero definitivamente yo creo que ese es el look, en mi opinión particular, que le queda a Stephanie, con eso debería de ir al Miss Universo, no sé qué crees. Tú que la preparaste en tu academia, Mil Model Ex, ¿verdad? Sí, Mil Model Ex. Ajá, tú que la preparaste, cuéntanos un poco, era una niña disciplinada, de las de adelante, malcriada, cuéntanos. No, es una chica que siempre ha sido súper disciplinada, siempre ha creído muchísimo en ella y eso yo creo que es la clave y la base para llegar a la meta, ¿no? No nada más en un concurso de belleza. Stephanie, cuando estaba en la academia, era una chica súper comprometida en todas las clases, no nada más en pasarelas, sino en maquillaje, en baile, en oratoria, en cultura general, desarrollo personal. Y yo creo que ese camino que se ha labrado es el que le ha hecho llegar justamente a ganar al Miss Venezuela. Y yo de verdad estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que ella llegue, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Nos veremos en el Miss Universo entonces, en el 2018. Pero vamos a despedir este miércoles bendecido, les recuerdo mis redes sociales, soy el Gordo Bello en Instagram, el tuyo. Arroba Mile Melany en Instagram, arroba Mile Piso Melany en Twitter. Nos vamos con una frase del escritor argentino que me encanta, Julio Cortázar. Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. ¡Hasta la próxima, Venezuela! ¡Hasta la próxima, Venezuela!